defensa y justicia 0 flamengo 1 se terminó el partido de ida de los octavos de final está libertadores como digo siempre en los últimos vídeos esto va a ser sólo una imagen no me voy a poner explicaciones y vamos a arrancar analizando el partido que ganó flamengo y que yo dije que iba a pasar defensa y justicia pero ojo falta un partido y si defensa y justicia hace este mismo partido con contundencia lo va a ganar tranquilamente porque flamengo no hizo casi nada en el partido tuvo dos ocasiones claras y punto el tema es que claro este partido y estos partidos como digo siempre se definen por detalles y contundencia y en esos detalles flamengo sacó la diferencia porque porque fue una jugada puntual en donde sale mal el arquero usain hay un mal rechace y a partir de ese mal rechace genera una jugada defensa y justicia va a decir no flamengo genera una jugada y le queda la pelota a micael yo realmente no sé si se le dice así en la transmisión lo llamaban así si alguien que sepa de portugués o algún brasileño está viendo esto que me lo aclare por favor porque si no no sé me huele medio raro que se le diga a micael no sabiendo cómo se escribe que es como si fuera michael no en inglés pero bueno la cuestión es que el tipo patea la pelota se desvía en frías y se mete ahí en el ángulo izquierdo del palo de usain para el 1 a 0 de flamengo que lo único que hizo fue tratar de digamos defender el resultado y cuidar su propio arco no porque era recién el estreno del técnico renato gaucho ex técnico de gremio que recordemos que tuvo varios años ahí ganó la libertadores es decir un tipo evidentemente experimentado para este tipo de partidos también bueno fue técnico en su momento del fluminense finalista en 2008 o sea sabe lo que es jugar estos partidos pero claro es recién el primer partido y es difícil exigirle que se muestre una mejor versión del equipo no por eso entiendo que flamengo tomó la postura de cuidarse no y eso es lo que hizo el resto del partido y defensa y justicia claro yo no a ver aunque queda fuera no no uno no le puede exigir a defensa y justicia lo mismo que uno le exige a clubes grandes no por eso a veces puedo estar en un tono más crítico con los clubes grandes porque evidentemente la exigencia distinta no es lo mismo para defensa y justicia caer en octavo de final de libertadores que para un boca para un river que para un racing no es totalmente diferente es muy distinto y defensa y justicia claro que le puedo exigir también porque se le fue brian romero que el tipo en 18 partidos internacionales metió 18 goles contando su americana recopa y libertadores se le va enzo fernández un tipo que era fundamental en el medio campo para la salida para pases largos para meterse entre los centrales era muy importante en el equipo y lo mismo bueno en su momento que se fue martínez hace ya a tiempo a river pero defensa y justicia esa baja no no la notó tanto porque ya bueno una cuestión de tiempo tuvo unos meses como para recuperarse de eso ahora las otras dos bajas en su fernández y brian romero evidentemente se le nota más al equipo no porque incluso así tuvo situaciones de gol lo que pasa que como digo estos partidos se definen por contundencia y detalles y en esos detalles tuvo una bow de cabeza que la tiró muy al cuerpo de diego alves que tuvo un buen partido también otro que le alcanzó con la jerarquía en el día de hoy o mejor dicho ayer y después defensa y justicia trató siempre de tener la pelota buscar pases largos entró jugó contreras y rotondi en el equipo junto a bow contreras y rotondi más que nada parecía que estaban en la línea de los mediocampistas pero llegaba mucho al área era mucho llegar desde atrás como para sorprender no y anticiparse digamos eso es lo que hizo bien el equipo de becas ese pero no estuvo tan tan preciso en el primer tiempo si fue mejor en el segundo tiempo donde generó más situaciones flamengo le costó mucho más defender el partido tuvo una situación clarísima rotonda y que estaba solo mano a mano contra diego alves y se logró increíble después cobrar un offside yo no sé por qué tardan tanto a veces en cobrarlo sinceramente además si vos ves que el offside es claro cobralo una cosa es que bueno sea por centímetros pero a mí me sorprende por qué tardan tanto los árbitros bueno bueno la cuestión es que en el segundo tiempo flamengo le costó mucho contragolpear la única clara que tuvo de contragolpe fue una de gabigol que no tenía mucho ángulo le pegó como pudo y tapó un saín pero después no no mucho más del equipo brasileño y defensa y justicia intentó con varias jugadas tuvo un tiro libre de frías que le pegó muy bien pero pasó justo al lado del palo derecho de diego alves algunas situaciones que el propio de valves tapó lo tuvo ahí pero le faltó condonesia insisto y a ver un tipo como garrion romero que repito en 18 partidos metió 18 goles con defensa y justicia hablando de torneos internacionales evidentemente esa baja se va a anotar muchísimo y obviamente vamos a ver cómo lo puede suplir defensa y justicia walter bose y te puede hacer algún gol tiene futbolistas interesantes pero obviamente le va a costar pero yo creo que si defensa y justicia es el mismo partido en la vuelta lo puede ganar repito porque es un equipo capaz de hacerlo frente a cualquiera y simplemente hace falta ver cómo puede definir los detalles en alguna pelota parada en cómo rematar las jugadas cómo terminarlas es un partido largo uno a cero es una ventaja pero muy muy ligera y flamenco como decía fue a hacer su partido encuentra el gol en un desvío y se guardó para no sufrir digamos desde el punto de vista del resultado y se lleva un resultado que es bueno pero tampoco se puede confiar contra este equipo nunca te tienes que confiar contra defensa y justicia no evidentemente como digo yo no tampoco puedo decirle a flamengo che qué desastre porque evidentemente siendo el primer partido de regalto portaluppi era normal que se pueda encontrar ante esta situación en un octavo de final de libertadores contra el campeón de la sudamericana como lo es defensa y justicia así que si quieres opinar si quieres comentar este partido y qué te pareció ponen a los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego un saludo a todos y hasta luego